Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En este vídeo vais a ver un montón de cosas Lo primero, los cambios en vértigo en la bomba de A Lo segundo, solo puedo jugar con armas rojas Y lo tercero, vídeo con Molombo que me lo habéis pedido durante un montón de tiempo Y hoy yo los traigo, y además con un objetivo que tenéis que alcanzar para que nos conozcamos en la vida real Así que depende de vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos, con esa partidaza Let's go No, tío, vete O sea, lo primero que nos dicen es que nos vayamos Ahora estos van a jugar muy... van a intentar jugar bien Que me vas a joder la subida, bueno, Molombo ¿Me vas a joderle la subida o no? Sí, claro ¿Qué tal te va la vida, crack? Vaya palito, no me vas a comer A mí me va siempre de puta madre y tú lo sabes Maravilloso, Molombo, esa es la actitud, la actitud del guerrero Pues hoy tengo que jugar solo con armas rojas, Molombo Tú juega como tú quieras, como tú sabes, reventando a todos Y vamos a probar este nuevo mapa de vértigo que ha cambiado Lo habrás jugado tanto como yo No, la verdad es que lo juego por primera vez en un dos contra dos Si es lo que te iba a decir, que yo este mapa no... No le... vamos Bueno, pues ya estamos, Molombo Es un mentiroso, chavales Que te lo juro, bro, que estoy... Estás todo el día jugando vértigo ¿Tienes una cara de vértigo? ¿Sí? Sí, tienes cara de vértigo Venga, tienes cara de vértigo Pues vaya cara más fea tengo que tener, tío Porque vértigo es un mapa más feo Bueno, ya estás casado con hijo Tan mal la vida no te ha ido, ¿no? No, si es lo mejor que te puede ocurrir, bro, en la vida ¿Pero tienes más aim o menos aim? Este que se cree, ¿que está en un major o qué? No lo sé, pero está transgardeando mucho Joder, loco Claro, claro, o sea... ¿Dónde está? Al fondo del todo, ¿no? Gracias, Molombo, gracias, Molombo Ni he estrenado la USP, ni la he estrenado No pasa nada Hacemos una táctica Dímela, dímela Nos lanzamos por el hueco No, no lo sabemos ni el mapa Y esto se cree que lo jugamos todos los días Venga, vamos Que salgamos como unos... Vamos a salir como... Pero como vamos Como los vikings Exacto, como los vikings Como Ragnar Venga, va, va, va Por el hueco este, venga Venga Una, dos y... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Así se juega Tanto esperar, hombre Tanto esperar, Molombo Aquí tenéis la MP9 Hot Rod Ahora vamos a pasar al M41S Hot Rod A más animales, Molombo, a más animales Decimos que le den caña Por cierto, esta zona de aquí también ha cambiado Según estuve hablando ayer con Johnny Me dijo que este mapa le parece más terror Pero a mí me parece más CT Hombre, se puede subir por ahí A mí me parece que te vienen por arriba, eh Te estoy avisando Yo... Uy, espera No sé si he visto algo Me he rayado Creo que me he rayado, eh ¿Me puede ver el agujero? Bueno Vale, yo te voy a ver Lado... Aquí, abajo Abajo Te ha colado Vale, tranquilo No se lo espera No se lo espera Claro que no se lo espera ¡Vámonos, Molombo! ¿Cómo va este M41S, eh? ¿Te gusta? Te la voy a dar Te la voy a dar Porque yo ahora voy a usar el Aujo Rod Que es exactamente igual que el M41S y el MP9 El problema es que aquí se nota más el desgaste Pero es bonita también Es bonita Yo la verdad es que últimamente voy a... Intento cambiar la M4, o sea... Pero no me puedo acostumbrar a esta Juego la otra con la de 30 balas Sí, con la de 30 balas ¿Me cubres el lado izquierdo, porfa? Sí Nada Bueno, bueno Esto es... Voy a echar un vistazo Vale, nada Al menos la gente está viendo el nuevo cambio de Vertigo No sé si gustará o no A mí desde luego me parece... No sé Lo están cambiando Yo voy a empezar a jugar Vamos Porque se ve que se va a jugar en un competitivo Y, o sea... Tengo que saber... A ver En el siguiente Major Ya lo sabes, ¿no? Que se va a jugar Sí, sí En el de Berlín Que por cierto Ya han salido las entradas ¿Vas a ir? ¿Te gustaría ir? Nos podríamos conocer ahí en el Major, tío Fuera coñas Si tú me invitas Yo vengo Hombre, sí Yo te invitaría como mucho a la entrada Crack Por eso Yo no sé que me lo paguen Simplemente que me inviten Bueno, vale Si tú te pagas el vuelo Mira Chavales Si este vídeo... ¿Cuántos likes piden, Molombo? Por ir en septiembre al Major Tienen que ser muchos Y tengo que tener yo un regalito ¿Vale? Bueno, vale Pide likes ¿5.000? 5.000 esto, ¿no? ¿Más? ¿Más? No, venga 5.000 Si voy a venir a España contigo Y vamos a crear otro vídeo Venga Bueno, sí, claro Y te invito también a mi casa No te jode El Molombo Yo te invito a... Bueno, primero al Major Primero nos ponemos Ya verás cómo te lo piden Vale, bueno Ya se sabrá en los comentarios Que le han dicho que tiene habitación de friki Voy a verlo yo Es verdad, chavales Os tengo que contar una historia Ahora he tenido una... Por aquí, por medio Ahora he tenido una... ¿No? Por tu izquierda, ¿no? Hostia Claro, tío Me mata, me mata Eres tú Eres tú Vale He tenido ahora un meeting Bueno, no sé cómo llamarlo realmente Simplemente que me han pedido Estar en una clase de marketing Que como sabéis yo he estudiado eso Y tal Y me han dicho Oye, ¿te lo podrías pasar? Y yo sí, sin problema No sé qué Pues resulta Que nada más entrar en una videollamada Porque ha sido una videollamada Salta una tía Joder, cómo se nota que es friki Menuda habitación Y yo en plan ¿Perdona, compañera? ¿Que te estoy oyendo? Imaginaron mi cara Y yo en plan Soy friki ¿Y qué? ¿Qué envidia tienes de mi Dragon Lore? Toma, friki ¿Qué envidia tienes de mi Dragon Lore, morombo? Dile, guapita Que mi AWP cuesta más que tu casa Venga Abre, abre Por cierto Tengo las veretas Tengo las de Senegal No sé Por probar otras Bueno, voy a probar otra vez la M4-1-S Nosotros, morombo Somos frikis humildes, ¿sabes? Nosotros no Por rampa, ¿eh? ¿Los dos? Vale ¿Sales directamente como loco o qué? No, la verdad es que no Llevo la M4-1-S Uy, hostia Estu que susto me ha metido la mierda esa Estoy esperando arriba, ¿vale? ¿Vale? ¿Uno muerto? Vale Estoy buscando al otro Buena, morombo Buena, Black Venga, vamos volantito, ¿eh? Joder, ¿cómo echaba de menos este Edu, eh? ¿Cómo le echaba de menos seguramente la gente del canal? La gente dice ¿Dónde está, morombo? Y yo Es padre, chicos Es padre Sí, es lo mejor que le voy a pasar, la verdad No, y tienes más aim, ¿no? De que eres padre Sí Claro No duermes Pues juegas, claro, ¿no? Mira, mira Ya me ha pillado el truco, ¿no? Claro Me la imagino a la mujer diciendo Molombo, te quedas tú despierto Y molombo así en problemas, cariño Yo a tope Vale, me mata Está 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 Bueno Pero test tuyo Me la has tejado Me la has tejado Me la has espoteado Vale, va Ahí va Y ahora el otro El fénix este Que se cree que está en la Major de Berlín Pero No sabe Que Black va volando en esta partida ¿Quieres el AU? Bueno, voy a probar el AU No, no, voy a probar una OVP Vale En este mapa Que nunca he jugado OVP en este mapa No sé si he enseñado alguna vez este Bowie De pasos ya os lo digo Está guapo el Bowie, ¿eh? Me mola ¿A ti te gusta el Bowie o cuál es tu cuchillo favorito? Venga, va Por aquí Pues A mí el carambito una mariposa El mariposa lo tengo para el otro lado, creo Para el lado CT Creo que te van más bien por tu lado, ¿eh? Los dos Están ahí como campeando Vale, estoy esperándole ¿Vale? Molombo, dale Vale Vale, el otro también es mío, ¿eh? ¡Vamos, Molombo! ¡Vamos! No quiero gafar La gente está viendo algo No lo gafen, Molombo Ni lo menciones Escúchame Si hay 5.000 likes En este vídeo ¿Vale? Yo prometo, mira Me pillo el avión A la... Y nos vemos en el torneo En el Major, en el Major Nos pegamos cuatro días, Molombo Cogemos a los de Astralis Nos vamos ahí de botellón con ellos Vamos, rampa, Molombo Somos el valor del guerrero ¡Vamos, vamos, vamos! Venga El caso es que no sé si habéis visto muchas... Mira, mira, los tiran piñas y todo No sé si habréis visto muchas skin rojas, la verdad Pero bueno Buena, Molombo Lo veo Tiene que estar aquí A ver ¿Vale? Espera, Molombo Espera, 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 espera Vale, vale Te lo dejo, ¿vale? Te lo dejo ¡Ah, me ha pillado! Le quería rajar, tío Le quería rajar, Molombo ¡No he muerto en toda la partida! ¿Qué acaba de pasar? 11 bajas Me la han quitado, eh Me la han quitado Y encima del rojo, eh Encima del rojo Pues, Molombo 5.000 likes Y nos vemos en el Major de Berlín Chicos, depende de vosotros que eso ocurra De ahí pueden salir unos vlogs de la hostia Así que depende de vosotros Eran, por cierto, Global y Supreme En la vida real, ¿vale? Por supuesto, por supuesto Bueno, chicos Espero que de corazón que hayáis disfrutado Os dejo también el Twitch Te me lo han dado en la descripción ¿Qué queréis de G? O Instagram El Instagram Y podéis dejar el Twitch Maravilloso Pues ahí lo tenéis Y el YouTube ¡Venga, le me lo han puesto un momento! Escúchame, escúchame Estoy preparando un videazo, ¿vale? ¿Vale? Os va a gustar a todos ¿Vale? Pues ya está, chavales Ahí lo tenéis Muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.